La actriz o el actor es un profesional que trabaja con su cuerpo y con su voz. Debe estar preparado para pararse en un escenario, para estar delante de una cámara y poder contar una historia. Debe tener la capacidad para hacer suya otra vida. En la actuación, como en cualquier otro oficio, se necesita dedicación, preparación y respeto. Y por ello el entrenamiento del actor o la actriz es fácil. Leer, ver películas, ver teatro, saber un poco de danza, saber un poco de dramaturgia. Mientras más recursos tengas, tendrás más capacidad para interpretar a un personaje y para contar una historia. La actriz o el actor debe tener sentido común, debe tener valentía y debe tener voluntad. El inicio de un proceso creativo generalmente empieza con el análisis de una obra. Y para ello es indispensable una primera buena lectura. Una lectura de detectivo, ya que en el texto están todas las pistas. Es indispensable darle valor a este primer momento, ya que es allí cuando van a surgir las primeras sensaciones, las emociones que te produce la lectura. Y para ello yo recomiendo escribir y guardar todo. Luego tú decidirás si te sirve o no. Después de ello empieza ya un poquito más desmenuzado. Tienes que preguntarte cuándo es, dónde es, de qué se está hablando en la historia, saber un poco más del dramaturgo. Y hay varios enfoques para seguir analizando el texto. Para saber, por ejemplo, y determinar la acción de tu personaje, yo trabajo con las siete preguntas de Stanislavski. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué me lo impide? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? O si tienes también conocimiento sobre la dramaturgia, puedes empezar a analizar el texto desde la estructura dramática de la historia. Es importante tener en cuenta los distintos ámbitos. El ámbito psicológico, el ámbito emocional, el mental de tu personaje. Y por supuesto también las características externas que van a ser particular y específico tu personaje. Yo empiezo generalmente por la fábula, crearle esta historia previa, lo que el dramaturgo no te dice. Mientras más específico seas, al crearle la historia a tu personaje, más lo vas a conocer, más lo vas a entender. Y cuando pasamos al ámbito técnico, yo generalmente trabajo con el método de Rudolf Lavan, ya que me ayuda a analizar la calidad del movimiento de mi personaje, saber cuánto pesa, cómo se mueve, si es directo e indirecto. O también recurro al ejercicio del animal, ya que este ejercicio me ayuda a entender ese impulso básico y primario, ya que todo ser humano tiene un tanto por ciento racional y un tanto por ciento impulsivo y animal, ¿verdad? Para mí, en el momento en el que me entregan un personaje, es importante ser empático, no juzgarlo y defenderlo. De esa manera, me apropio del personaje y agonía su historia. La interpretación para mí es una oportunidad para hacer catarsis, para canalizar mi energía y mis emociones. Una vida no es suficiente. Utilizo mis distintos personajes para vivir otras vidas. Pero en el momento en el que estoy en el escenario o estoy delante de una cámara, no pienso. Esa es la premisa básica. No pensar y confiar en el proceso de ensayo, confiar en el análisis exhaustivo del texto, ya que esto te va a dar solidez en tu interpretación. Una actriz o un actor debe salir a hacer su acción, no a vivir sus emociones o a vivir la verdad de su vida. Una actriz o un actor es un instrumento para contar una historia. Y por ello, amo este oficio, mi profesión, ya que me permite transmitir a través de las historias, y no solo entretener, sino también generar un cambio. Esta es una carrera apasionante y de la cual te vas a enamorar muy fácilmente y por la cual quizá harás muchos sacrificios. Sí, es cierto. Y también es cierto que vivimos en un país en el que la industria es pequeña a comparación de la gran demanda que se está dando día a día. Pero eso no nos debe desanimar. Ni tampoco el tiempo complejo que estamos viviendo. Esto más bien nos debe motivar a darle la vuelta a la situación, a sacar lo positivo de lo negativo, a confiar en ese poder que tenemos todos los artistas, en ese poder creativo, el poder de gestionar nuestros proyectos, de ser versátiles, salir de nuestra zona de confort, no esperar a que nos llamen, sino ser nosotros quienes podamos crear nuestros proyectos. Creo que el mundo necesita del arte, y el arte necesita de artistas valientes que estén dispuestos a entregar el todo por el todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!